A donde está la piedra, enséñamela Dime si esa chapa tiene dueño And I tell you, man, I'm mad, I'm insane when I cry Don't make me run up in and catch a sprain Mueve esa vaina como loca Mira como me provoca Mueve esa vaina como loca Mira como me provoca Mueve esa vaina como loca Mueve esa vaina como loca Solo una noche, yo no sé mañana Nunca le afloja a esa nalga a una cabra You messing with a captain, no capping I might spend my backing when you're backing It's not the rest of the butch Mueve esa vainaAKE Mueve esa vaina sombra KRYPY a Lipsa GUNE 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 Universe That hurt? Y el más loco de todo Dale como lo haces a mi mami Saca la del play Tú eres otra cosa Tu movie siempre en play Quita de Miami Pero vive en Wale Es que mami tú tengo otro way Tú me subes la nota Sí, se te nota Sí, que cualquiera te abate esa pelota Sí, se te nota Sí, que cualquiera te abate esa pelota Si te fichas Sí, se te nota ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!